a la escuela seguimos charlando, seguimos conversando esto ya no lo vas a usar más Franco recién estábamos en vivo por la 93.7 ahora Gustavo lo va a retomar tuvimos algunos inconvenientes con lo que es internet pero bueno te vamos a contar, te estamos contando en realidad porque llegaron 3 bicicletas el día sábado porque llegaron el día sábado Franco aquí o cuando llegaron, el viernes a la noche contame, como fue la entrega de la bicicleta esto se hizo en Córdoba en el estadio Kempes mucha gente 3 de esas bicicletas vinieron para chicos de nuestra ciudad y uno es tu hijo y si, mucha emoción porque es muchísimo y que te digan, saliste sorteado en las mil bicicletas para vos, digo yo, no, no puede ser algo increíble porque puse un granito de anera yo, pero el resto fue suerte destino, no sé como llamarlo pero se dio y en el transcurso de de ese tiempo que lo avisaron con anticipación ¿cuánto tiempo de anticipación Franco? les avisaron para que pudieran ir a retirarlas ¿con cuánto tiempo se se organizó el evento? y a nosotros lo avisaron como 20 días y 15 días antes lo confirmaban para ver si llegaban a terminar las bicis y si el estadio estaba en condiciones para recibir semejante gente cantidad de personas para recibir las bicicletas la infraestructura sin duda la tienen así que la realidad es que esta es un es una adición es muy lindo demostrarlo porque son costosas uno cuando me imagino si una bicicleta convencional sale mucho dinero y a veces es inalcanzable para una familia que se le quiere regalar al hijo en navidad por ejemplo me imagino este tipo de bicicletas que tienen condiciones especiales si, si tengo un conocimiento que me hablaron y quisieron comprar una y averiguar en Rosario y ya con solo decirme que era carísima dijeron que no pero yo le dije le di esperanza que le iba a pasar todos los datos de todo lo que yo viví para que puedan esa personita pueda pasar lo mismo que Alejo recordarle a la gente a través de que fundación es que lograron llegar a esta bicicleta se llama fundación de Jean Maggi o si no super adaptados que está en Córdoba quien hizo la entrega allí en el estadio de las bicicletas gente grupo de de Jean Maggi después estaba la familia de Jean Maggi que saludaba a cada chicos obvio que también estaba su foto de recuerdo que debe ser un gran logro para él y bueno él también tiene sus dificultades mostrices que lo generó a superarse él y superar al resto de la gente sin duda yo creo que esto es lo fundamental ayudar al otro a superarse y poder disfrutar de la manera más convencional posible Alejo tiene dificultades motrices de qué tipo podemos contarlo y él tiene distrofia muscular y Steiner síndrome de Steiner a ver está Franco pará está la mamá que se me quiere esconder pero yo la voy a llamar dale dale venite contame cuál es cuál es la dificultad que él tiene así le contamos a la gente le trasladamos y le hacemos saber que no es imposible estos logros que son realmente logros a nivel familia que se viven sí bueno Alejo lo que tiene es el síndrome de Steiner que le trae parejado muchas cosas una de ellas es la distrofia muscular o sea no es que se le deforman los músculos pero si le falta fuerza demoró en caminar en hacer cosas él ahora es un chico independiente hace todo solo pero todo fue más lento el mantenerse sentado la cabeza mover sus extremidades entonces al tener ese problema él lo que va a le cuesta es la estabilidad para andar en bicicleta nada mejor que esta bicicleta entonces que reúne todos los requisitos Alejo ya la probaste la bicicleta anduviste la disfrutaste lo que vi el fin de semana ¿no? sí ¿sí? ¿a dónde fuiste Alejo en la bicicleta? por todos lados por todos lados a la plaza de mi abuela acá por el barrio al super me saludaba y me tocaba bocina y me felicitaba por la bici escucha ¿es fácil de andar? más fácil que la otra bici ¿es más livianita? ¿tiene más estabilidad para vos? no se mueve no se mueve no tengo miedo nada nada Alejo contame ¿qué actividades haces vos durante el día? porque me imagino que para esas actividades la va a usar y va a ir en esta bicicleta ahora hay que acompañarlo y entiendo que mamá y papá irán en una bicicleta a la par ¿no? sí hago actividades todos los días hago terapia voy de una chica que se llama Verónica me hace todo lo de respiración y después voy de la voy de la Florencia del vino y los jueves voy del psicólogo y los y de la José Espino escucha ¿y hoy estuviste de algún festejo? porque veo que estás luqueado como que venís de alguna fiesta sí hoy fui a la escuela tengo un acto un acto de fin de año de cierre de la escuela y el sábado me fui a la fiesta de los caballeros también de cierre ah bien está haciendo quinoterapia también él y está yendo alas para la vida un montón de actividades ahora a ver ¿quién de los dos acompaña más en bicicleta? ¿mamá o papá? me acompaña más mi papá que mi mamá porque mi mamá mi mamá me acompañaba en la otra pero ahora en esta me acompaña mi papá escucha mamá vos te quedás y lo complacés me imagino que ser un tiene pinta en realidad de ser un mimado sí él lo tiene todo y más a ver sí sí obviamente imagínate él es por mi parte un único hijo ajá todo para él o sea todo lo que él quiere igual Alejo tiene una inocencia arriba de mi vida pero igual sí todo lo que él y hacemos todo lo que podemos nos dicen llevar a la chilla y a la chilla nos vamos todo sin duda uno busca mira Alejo allá tu papá te está invitando a subirte para que le mostremos a la gente todo todo este logro esta bicicleta en la que en la que te vas a mover ahora tú exactamente gracias por decírmelo así mejorar tu calidad de vida escucha esto es un viaje de ida acá no te paran más ¿no? no nunca ¿viste? sí franco va a ser difícil de seguirlo nunca me van a parar a mí nunca me van a parar pero me parece el día que la traje el día que la traje eran las 6 de la tarde la bajé y ya me dice papi voy a seguir dando vuelta y eran las 8 y seguía más seguía dando todo el jean transpirado de la cola de tanto está sentado y no quería franco bueno para el resto de las familias que quieran que quieran intentar conseguirla o que es un camino difícil el trabajar en lo que es discapacidad esta es una situación que a cada familia lo moviliza lo maneja distinto uno se maneja de manera distinta pero nunca baja los brazos se aprende mucho en esta recorrida contame por favor y contale a la gente en realidad cómo hace para para sumarse a la fundación cómo los puede ubicar en las redes cómo hiciste vos y pueden entrar en la página de facebook super adaptados o fundación sean magic tanto como en facebook o instagram te responden enseguida después se toman su tiempo para evaluarlo todo en el grado de capacidad en cada persona y esperad y van a tener respuesta perfecto conocíamos por parte de tuya que hubo unas familias que incluso hicieron beneficios para ir a buscarla porque es un costo alto el que debieron manejar para costear el transporte aquellas familias que necesiten ayuda nosotros siempre lo decimos nosotros estamos desde la 93.7 que es la ronda vida de la radio y a través de Sunchales día por día siempre a disposición para colaborar con las campañas que se hagan para ayudar a este tipo de traslados de consultas yo quiero que le dejes un mensaje en realidad a las familias que están trabajando en mejorar la calidad de vida de sus hijos sus hermanos sus padres de quien tenga alguna discapacidad y yo le diría que no tengan vergüenza en pedir ayuda está bueno pedir ayuda porque a veces la mochila es tan pesada que a uno le cuesta arrancar y que mejor en la comunidad que estamos nosotros que somos todos solidarios a la hora de ayudar y si necesitan en lo que necesiten las radios siempre están para difundir en lo que necesiten sea algo sencillo o algo complicado gracias por recibirnos gracias Alejo por recibirnos aquí por andar en tu bicicleta a disfrutarla y a disfrutarlo en familia este gran logro de todos ¿sí?